¡Aquí es pobre! ¡Eh! ¡Trocaeta! ¡Porque quiere matar y todo en la bolsa! ¡Vamos, vamos, vamos, los guerreros! ¡Me ponga huevos! ¡Para que me quiera! ¡Vamos, vamos, vamos, los carayos! ¡Vamos, vamos, los carayos! ¡Somos campeones! ¡Ahora vamos por las libertadores! ¡Eh! ¡Trocaeta! ¡Vos querés matar y todo en la bolsa! ¡Vamos, vamos, los guerreros! ¡Vamos, vamos, los guerreros! ¡Vamos, los guerreros! ¡Vamos, los guerreros! ¡Vamos, los guerreros! Gracias.